La mujer que llora es María Delfina Bueno, madre de Manuel Yunga, un ecuatoriano más quien no pudo cumplir su sueño americano. En su anhelo de llegar al país norteamericano, el joven migrante falleció. Se fue para allá pensando que me va a ayudarme con alguna cosita. Manuel salió de su casa rumbo a Estados Unidos el pasado 5 de septiembre. El 21 del mismo mes, los restos del joven fueron encontrados en la frontera de Texas. La novedad de su deceso se conoció a finales de septiembre pasado, y los que notificaron fueron las autoridades de Azogues, quienes mantienen sus dudas sobre las verdaderas causas que llevó a la muerte del muchacho. Mientras eso se conoce, la humilde familia vive momentos de tristeza e incertidumbre, pues aún no hay fecha para la repatriación de su ser querido. Me mienten, dicen que tal día va a venir, tal día va a llegar, ya va a la semana, la otra semana, pero nadie, no me dan informes y ahora yo no sé qué puedo hacer. Yo quiero ver a mi hijo siquiera y a ponerse a la tierra, ya sé que mi hijo está ahí. William Murillo de la organización 1-800 Migrante desconoce la razón de por qué el cuerpo aún no ha sido traído, pues asegura que el trámite no dura más de 15 días. Yo le hago un llamado a las autoridades, al presidente de la Cancillería, de que tienen que cumplir, si es que no van a traer el cuerpo, que le digan a la familia, para ver cómo nosotros desde la sociedad civil, con migrantes, con organizaciones de migrantes, vemos cómo hacemos para traer el cuerpo de este ecuatoriano. Dos meses han pasado desde que se enteraron la noticia que cambió sus vidas. La casa de la familia Bueno y Yescas ya no será la misma, los recuerdos invaden sus mentes. Por la pobreza se va, igual mi hijo estaba ahí estudiando, pero ya el último año ya no tomó para poder estudiar.